Fue demasiado difícil porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto. Fue en el marco de este día que Melanie Carmona, la hija de Arturo Carmona y la cantante Alicia Villarreal, confesaba a través de redes sociales que arremetieron íntimamente en su contra. Hace algunos años, esto sucedió por parte de una persona que está todavía dentro de su círculo familiar. Ella se dirige al culpable, contando cómo fue lo que vivió aquel día. 12 de noviembre del 2016 Con sus propias palabras, así es como Melanie nos cuenta qué fue lo que vivió hace varios años. Este texto inicia así. 12 de noviembre del 2016 Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti. Responsable, buen niño, trabajador, honesto. Me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato, que tú tenías llave y que me fuera a dormir. Para el momento de los hechos ocurridos, Melanie tan solo tenía 17 años, era menor de edad. Ella destapó que en ese momento fue un día muy cansado, por lo que se quedó dormida muy pronto. Ella se despertó de madrugada cuando el denunciado, de quien por supuesto no quiso revelar su identidad, estaba tocando la puerta de su habitación. En este relato ella continuó escribiendo. Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa. Yo tomé la tonta decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short. Me quedé totalmente paralizada por un buen rato y tú nada más no te quitabas. Sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. La noche en la que Melanie y probablemente sus hermanos quedaron al cuidado de este familiar, su madre Alicia Villarreal y su padrastro Cruz Martínez, estaban fueras, ellos no estaban en la ciudad. Después de lo ocurrido la joven cuenta que se encerró en el baño. Ella no podía asimilar lo que acababa de vivir, mucho menos porque se trataba de una persona tan cercana a ella. Después de eso Melanie cuenta que estuvo aproximadamente dos horas en el baño, con lágrimas en los ojos, hasta que tuvo el valor de abrir la puerta para confrontar a esta persona, la cual ya no estaba ahí. La joven cuestionó a esta persona por la estrategia que tomó, pues al parecer él había esperado el momento perfecto para hacer sus actos. Melanie nos sigue platicando qué fue lo que sucedió ese día, diciendo con sus propias palabras, le llamé a mis papás histérica, no podía ni siquiera respirar, de tanto que estaba mal y que mis ojos no dejaban de sacar lágrimas. Y fuiste listo en hacer lo que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad. Me hiciste quedar como tonta, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada, me hiciste sentir como si fuera mi culpa. Y lo malo es el hecho que tengo que seguir viendo tu cara de friegaquedito, todas las navidades, porque hasta la fecha mi abuela no sabe. Como en la mayoría de los casos ocurre, Melanie comenta que las personas que sabían le empezaron a decir que porque en ese instante que empezó a sentir eso, ella no arremetió físicamente en su contra, ¿por qué no se quitó? ¿Por qué no le hizo algo para defenderse? Melanie se responde diciendo, que uno no sabe lo que vive la otra persona, hasta que a uno le pasa. Ella había quedado totalmente paralizada, sin poder creer que esa persona a quien ella veía como un hermano mayor, había tenido el valor de verla de otra manera, cuando ellos habían crecido prácticamente juntos. La hija de Alicia Villarreal escribe que se siente muy arrepentida, y en esta publicación lo podemos leer, cuando ella escribe, me arrepiento de ser tan inocente y tan ilusa, me arrepiento de no haber tenido el valor de pararme, moverme o arremeter físicamente en tu contra, ya que tú tomaste eso como excusa. Tuve que contener mis lágrimas y hacérmela fuerte, todas las veces que tuve que verte, y ver como todos los que sabían, se les había olvidado lo que pasó, ver como te trataban como si no hubieras hecho nada, como si no fueras culpable. Melanie finaliza este escrito diciendo, que gracias a esa persona, ella ya no puede confiar ni en su propia familia, y que por su culpa ella vivió una realidad, que lamentablemente muchas mujeres han vivido. Dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.